... Vamos a otras noticias y ante el aumento de la actividad del Volcán de Fuego, las autoridades de la Conred mantienen la alerta amarilla y piden calma a los pobladores. El Volcán de Fuego es una amenaza latente. En estos momentos está lanzándose en muy fina que se está dispersando a 10 kilómetros de las comunidades cercanas al Coloso. Es por ello que se ha activado la alerta amarilla institucional en el sector. Tenemos un flujo de lava de aproximadamente 150 metros de longitud en dirección sur. Por la noche se observa abundante incandescencia en el cráter, producto del rellenamiento que está teniendo ya el cráter luego de la erupción del 13 de septiembre. De evolucionar la actividad en el Volcán de Fuego podría agravarse la problemática. Actualmente se registran retumbos y explosiones que hacen vibrar los techos y las ventanas de las viviendas cercanas. Pero también se podría originar una similar a la del 13 de septiembre. En este caso, pues recordemos que el punto más débil es el oeste del volcán, oeste-soroeste, y que es donde habitan las personas. Esto, mantenemos una alerta amarilla con conredos en el área por cualquier cambio brusco de actividad. La actividad sísmica continúa, lo que obligó a las autoridades a emitir la alerta en el Volcán de Fuego. Gracias. 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 Gracias.